Vamos a hacer una presentación de lo que es la biblioteca de Fundoro, dado que en los últimos tiempos va a ser muy importante desde el punto de vista de la divulgación científica y, como vamos a ver, los datos que vamos a ver a continuación merece la pena ver cómo se llegó a este punto. En principio, lo que vemos aquí es la página de inicio de cualquier canal de YouTube. Lo único que quería resaltar aquí era, por un lado, en la parte baja que el canal se creó a finales de 2016 y se empezaron a subir vídeos y ahora mismo tenemos más de 2.000 suscriptores y 170 vídeos. Lógicamente, aquí había que explicar que el salto fundamental que se ha dado en la cuestión de vídeos es a partir de la pandemia. Como tantas cosas, lógicamente, a partir de mayo de 2020, en el caso de la pandemia, empezamos a subir vídeos en principio como videograbaciones durante ese curso hasta 2021 y luego decidimos seguir grabando vídeos de otra manera, digamos, de la forma más profesional posible en la sala. Y eso ha hecho que el número de vídeos ha ido aumentando y también el número de suscriptores y de gente que los ve, por supuesto. Bueno, aquí tenemos el canal principal. Ya veremos que luego se ha creado un segundo canal que ya explicaré un poquito más adelante. Y entonces, bueno, la información del canal simplemente habla de que los vídeos, lo que recogen, son todas las actividades que hace la Fundación Canaria Orotava de Historia y la Ciencia. Aquí están, como es lógico, los vídeos tal y como se suben por fecha. Unos pocos datos de la estadística. Sé que la estadística es muy complicada y que es difícil meterse en los entresijos, pero bueno, solo me interesaba pararme en un par de datos. En principio, por ejemplo, el número de visualizaciones. Aquí aparece como 13.179, pero estamos hablando de un periodo de los últimos 28 días. Estamos hablando aquí de enero-febrero de este año, de 2024. Y aquí aparece el número de suscriptores que aquí aparecían en su día ya 2021. Es decir, hace ya unas cuantas semanas que hemos pasado de 2.000 suscriptores, lo cual no está nada mal para un canal como nuestro. Luego aquí, en la estadística del canal de audiencia, pues efectivamente hay 1.500 usuarios recurrentes, usuarios únicos, como se ve aquí. El número de suscriptores que también va subiendo, no tanto en términos absolutos, pero sí que interesa resaltar que va subiendo los últimos meses, ha subido muchísimo. Esos son 183 que han subido en los últimos 28 días, lo cual también es una cifra muy importante a la hora de contabilizar. Y esto que tenemos aquí simplemente son las visualizaciones del canal desde el principio, es decir, realmente desde finales del 2016. Aunque ya digo que realmente donde se disparó la subida de vídeos tiene que ver sobre todo con la pandemia para acá, desde 2020, mayo. Entonces, bueno, pues 167.516 visualizaciones también es un número importante. Aquí, como se ve, por ejemplo, simplemente esto es una lista de vídeos que están ordenados desde el punto de vista de la visualización. O sea, que nosotros tenemos vídeos, por ejemplo, que han tenido 28.000, 20.000, 14.000 y pico visitas, lo cual también es mucho para un solo vídeo y que han causado un interés importante, sobre todo en campos de la física, de la biología y demás, que es lo que a la gente más le interesa. Para que esto tenga un poco sentido, lo que acabo de decir, pues bueno, una mínima comparativa de sitios que más o menos se ocupan de programaciones de conferencias, como hacemos nosotros, y que así podemos un poco tener una comparativa. Por ejemplo, con el caso de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, pues aquí se ve que tienen un poco menos de suscriptores que nosotros, cerca de los 2.000 suscriptores, y tienen 944 vídeos, bastante más de lo que nosotros tenemos ahora. Que ya digo que son 170 vídeos desde el punto de vista público, aunque nosotros tenemos unos 200 en general. Y en el caso del Instituto de Estudios Canarios, pues un poco lo mismo, 441 suscriptores por 149 vídeos. También da una idea de comparación. El Museo Canario, por ejemplo, de Las Palmas, que tiene 595 suscriptores, o tenía hace unos días cuando yo lo cogí, y 131 vídeos, o en el caso del Instituto de Estudios Canarios de La Laguna, que tiene 440 suscriptores y 160 vídeos. Por supuesto, no vamos a compararnos, o no podemos compararnos en principio, con un canal de YouTube, como por ejemplo el de Caja Canarias, el de la Fundación Caja Canarias, que tiene más de 62.000 suscriptores, o en el caso del TEA, que tiene más de 28.000 suscriptores. Pero bueno, esto por lo menos da una idea comparativa de nuestro canal respecto a otros canales. La parte que más me interesa aquí, y que vamos a comentar, es lo que tiene que ver con las listas de reproducción. En YouTube tampoco es que se puedan hacer muchas formas de presentación de vídeos, pero quizá la más importante, a la hora de buscar vídeos desde el punto de vista temático, que es lo que yo intentaba hacer aquí, era ordenarlos por listas. Listas que tienen que ser únicas, porque no puedes tener listas dentro de listas, y la lista tiene que ser o abierta o cerrada, en fin, tiene sus limitaciones. Pero dentro de lo que nosotros hemos hecho ha sido lo siguiente. Por ejemplo, esta es la primera parte de las listas que nosotros tenemos en Fundoro. Y entonces hemos creado listas, en los últimos meses estoy hablando, de temas matemáticos, de cuestiones de filosofía, de cuestiones que tienen que ver con biología, geología, de física y química. Es decir, listas más temáticas que se salen un poco de lo que ya teníamos, por supuesto, que eran las conferencias de los seminarios Orotava, como por ejemplo aquí, del 33, incluso algún avance que hemos puesto de un simposio, que ya veremos luego en el segundo canal que hemos creado, que va por ahí la cosa, o del seminario Montesinos, o de encuentros sobre mecánica cuántica que hicimos el año pasado. Eso lo hemos mantenido, por supuesto. Y estas son las restas de listas que tenemos. En total tenemos 30 listas, pero públicas realmente, que estén visibles para todo el mundo, hay 26 listas. Y aquí lo que decíamos, aquí tenemos un poco de todo lo que tiene que ver con actividades, con divulgación, con conferencias, con la radio en la que nosotros asistimos, con expediciones científicas a Canarias, con proyectos concretos como el de Agustín de Betancur o de María de Betancur, y demás. El trabajo, claro, consiste, evidentemente, quiere decir que las listas, puedes tener un vídeo en varias listas, evidentemente, claro, lo cual quiere decir que, por ejemplo, lo que hay que hacer, esto es una lista de reproducción, por ejemplo, de biología y geología, más o menos tenemos unos 10 vídeos por lista, de media, estoy hablando de media, listas con dos vídeos, listas con 20 y pico vídeos, entonces, bueno, pues aquí es donde aparecen, por ejemplo, los vídeos, hay que ponerles un título, una descripción, más o menos, para que el que lo esté viendo, pues sepa de qué va el asunto, es un trabajito que se ha ido haciendo, el rellenar fichas, y por supuesto, cada vídeo también tiene su título concreto, y tiene una descripción, más o menos larga, depende de qué estemos hablando, como se ve dentro del canal, aparte de la calidad del vídeo, que normalmente son en HD, sobre todo, todos los últimos que hemos hecho son en alta definición, y los enlaces, y si es público, digo que no todo lo que tenemos es público, pero la mayor parte sí, por supuesto, esto por ejemplo, es una lista de reproducción, de lo que llamamos presentaciones oficiales, y que tienen que ver con la fundación, y bueno, pues aquí vamos acumulando, más o menos por un cierto orden, porque lo único que se puede hacer en la lista, como se ve desde aquí, exactamente desde esta página, es colocarlos en un cierto orden, así que si el tema tiene subtemas, pues hay que colocarlos simplemente encima o debajo, porque no hay muchas posibilidades, bueno, aquí tenemos algún ejemplo más de lista, en este caso, de actividades diácticas de fundación a la izquierda, de conferencias del seminario Hortava, del último que hemos estado haciendo, o pues yo que sé, de presentación de libros y exposiciones, donde como digo, pues están agrupados, por primero van libros, exposiciones, y luego el siguiente, o de proyectos, un caso de un proyecto que tiene que ver con los hermanos Betancourt, la otra cosa que yo quería comentar, también más o menos rápido, para tener un poco de conocimiento, es que hemos decidido crear un segundo canal, que está creado hace muy poquito, hace unos cuantos días, para introducir otro tipo de vídeos, que teníamos, digamos, vamos a decir, históricos, que se grabaron en otras condiciones, hace bastantes años, y sobre todo con relación a simposios, a congresos, a encuentros, y cosas similares, donde, claro, yo explicaba aquí, y esto de momento es una cuestión privada, porque no está puesto en público, explico aquí en la información del canal, que esto no cabe en el canal normal, digamos, que nosotros tenemos, porque son vídeos que tienen unas condiciones de grabación mucho peores, en general, el audio más o menos se salva un poquito más, pero son vídeos muchísimo más largos, si quieres mantener, por ejemplo, las conferencias con las intervenciones posteriores, pero claro, tienen un interés indudable, porque en los congresos, en los encuentros, pues se trajo a gente muy importante, de muchos campos de la ciencia, y entonces, bueno, pues era una forma de rescatarlos, pero no confundirlos, digamos, con el canal principal, eso era importante, yo aquí más o menos en la información, explicaba un poco esto, como se ve, pues bueno, el canal se hizo a finales de enero de este año 24, y simplemente, pues se han creado, yo creo que 11, 12, no sé si 11 o 12, listas de reproducción diferentes, que tienen que ver sobre todo con congresos, realmente, este material que nosotros hemos recuperado, no es todo el material que nosotros grabamos en su día, eso hay que decirlo, hemos perdido por el camino seguramente, o a ver si en el futuro, lo conseguimos recuperar, bastante material, por ejemplo, relacionado con Seminar y Sorotava, pues hay muy poco, y algún material más, pues de momento no lo tenemos, el problema de esto, a la hora de meter en el canal, es un, digamos, una labor de futuro, es que hay que tratar estos vídeos, por lo menos hay que cortarlos, hay que ensamblarlos, y aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, con Juan Luis Arsuaga, que estaba haciendo, pues ayer o antes de ayer, donde se ve que aquí, este, esta oscuridad que aparece, es digamos, que es el original, tal y como nosotros lo tenemos, después de pasar a, después de pasar de las cintas antiguas, a los archivos de tipo digital, y entonces, bueno, pues aunque, yo aquí no estoy utilizando, inteligencia artificial, pero sí por lo menos, estoy intentando, pues que haya un cierto contraste, y que haya una cierta luminosidad, por lo menos para ver a Juan Luis Arsuaga, mínimamente, mínimamente decente, ¿no? Y esto por último, ya para terminar, simplemente, esto es lo que yo he subido, a principios de este año, 2024, para, bueno, pues llamar la atención sobre la biblioteca, y yo contaba aquí, pues simplemente en esto, pues que, bueno, que se habían creado nuevas listas, que era más fácil ahora de buscar los, los vídeos que la gente quisiera, desde el punto de vista temático, aquí por ejemplo, he puesto efectivamente las listas de reproducción nuevas, que se habían creado, se han hecho muchas, se han completado en muchos casos, todas las, todas las, los comentarios que hay sobre cada vídeo, se han ordenado cada uno de los vídeos dentro de la lista, y entonces, bueno, pues hay más posibilidades, de que cualquier persona, pueda acceder a los vídeos que le interese, ¿no? Y bueno, con esto, pues nada más, ya tienen una idea, más o menos general, de cómo funciona la biblioteca de Fundoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!